estoy sintiendo esto... y es que me acabo de dar cuenta que Miss Dior no tiene un lazo completo en el tapón sino que en la parte derecha es como un semilazo, o sea aquí tiene los dos rabelillos colgando... las cosas que aprende uno... Hola ¿qué tal todos? bueno bienvenidos locos y locas de las fragancias, cada vez somos más o sea que podemos formar un gran manicomio de taraos por la perfumería y eso me pone muy feliz eso me vamos va al corazoncito y es que en el vídeo de hoy os voy a traer una cosa un poquito diferente y es una reseña comparativa es decir os voy a hablar de dos perfumes que en un principio me parecieron muy similares pero que tienen sus diferencias concretamente son Mon Evidence de Yves Rocher y Miss Dior de Christian Dior voy a empezar a contaros sobre el perfume Miss Dior el primero que se lanzó de los dos concretamente en 2012 hay una versión antigua una versión vintage que mantiene el mismo nombre Miss Dior el frasco es diferente y por lo que se dice no tiene absolutamente nada que ver a esta edición actual pero esa ya no se encuentra en perfumerías yo no he podido probarla así que desconozco si eran totalmente distintas tal no lo sé sí que para que tiene muy buenas críticas y que la gente que la usaba llora por esta reformulación a mí ésta no me parece un perfume malo en absoluto pero claro me crea la ansia viva de me hubiera encantado probar el antiguo pero bueno ese es otro tema este perfume como os digo fue lanzado en 2012 con la nariz de Franci de Machi y pertenece a la familia chipre floral además viene presentado en tres tipos de tamaños 30 50 y 100 mililitros y el tamaño más grande es de 100 mililitros viene rondando los 100 euros es decir el precio estándar de Dior y es que prácticamente todos sus perfumes valen igual te da igual uno que otro que más o menos va a rondar sobre esa cifra respecto a las notas qué es lo que os estáis preguntando bueno pues la salida es una salida cítrica de mandarina pero una mandarina ya muy madurita una mandarina muy dulce muy golosita que la verdad a mí me gusta no es esa mandarina ácida y refrescante de otros perfumes no 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 aquí la mandarina ya está un poquito pasada ya está ahí un poquito a que se le va que el azúcar se la dispara pero pasamos al corazón y tenemos un corazón floral un corazón de jazmín y de rosa mientras que en el fondo tenemos una composición de patchouli y almizcle es decir una composición chipre floral muy clásica muy femenina muy bonita en el otro lado tenemos a mon evidence un perfume lanzado por Yves Rocher en 2018 con la nariz de Oliver Krebs y Oliver Krebs no Oliver Krebs, 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 y Annick Menardo igual que Miss Dior pertenece a la familia chipre floral por tanto ya tenemos dos perfumes que se encuentran dentro de la misma familia esto no significa que tengan que ser iguales pero van a tener cierto ADN común podrían ser primos lejanos vamos a ir descubriendo respecto al tamaño solamente se comercializa el tamaño mediano es decir 50 mililitros que es este de aquí el Miss Dior que os he enseñado es el recién y a ver si conocéis un poco la política de ventas de Yves Rocher siempre tiene un precio como muy elevado pero nunca está ese precio realmente siempre tiene alguna oferta cualquier cosa el precio de catálogo por así decirlo es de 41 euros mientras que normalmente en tienda se suele encontrar por 20 25 es decir el tamaño de 100 para hacer la equivalencia vendría a costar sobre los 50 euros aproximadamente aprox así de cuando lo podríamos conseguir de verdad pasamos a las notas bueno pues al igual que Miss Dior tenemos una salida de mandarina pero esta vez vin acompañada de la bergamota es decir la salida aquí no es tan dulce como en Miss Dior sino que es bastante más ácida y bastante bergamota aquí potentilla la bergamota depende del día me cae mejor o no pero bueno tenemos esa salida que no termina de ser dulce pero cuando pasamos a las notas de corazón tenemos otra vez el jazmín y la rosa de Miss Dior a los que han añadido un poquito más de dulzura para compensar y es que lo que le han puesto ha sido melocotón y pera por tanto queda compensada una fase con otra dando al perfume un ambiente bastante más dulce pero no sólo eso y brochet lo que ha pasado es que en el final ha cambiado el almizcle de Miss Dior por vainilla y también ha puesto el patchouli ¿esto qué significa? pues que al final han metido bastantes cosas dulces no por ello gourmand y es que es un error confundir que todo lo dulce es gourmand no es así este sería simplemente un dulce frutal ya que tenemos la mandarina tenemos la fresa tenemos melocotón fresa no pera pera fresa no entonces es lo que le va a dar ese matiz bastante más dulce bastante más goloso a la fragatia esto en términos generales para describir una y otra si me quedo con Miss Dior la palabra para definirlo sería un ambiente de sequedad chipre muy bonito muy femenino muy sofisticado muy elegante para ello me va perfecto pero si hablamos de un chipre mucho más dulce un chipre que tenga una fruta más jugosa me quedaría con Monevidance es decir si nosotros vemos las dos pirámides de ambas fragancias vamos a decir wow esto pinta a gemelillos esto aquí me vuelo un dios no si conocéis algún gemelo seguramente sabréis que sí que aparentemente son iguales pero en verdad cada uno va a su rollo esto es lo que pasa con estas dos fragancias y es que yo la primera vez que la probé probé a Monevidance la probé entiendo y tal me sorprendió bastante dije me gusta bastante y de duración la probé en invierno y se me quedó como en 5 horas lo cual dije oye pues no está nada mal así para un uso diario lo que sea no es muy cara y tiene un rendimiento bastante aceptable ok mire me recordó a mis dior y he hecho un vistazo a las notas y dije hoy pues sí la verdad que sí que me parece muy parecida pero claro las comparaciones son odiosas y cuando he estado en casa y tal las he probado muñeca a muñeca y claro no tienen nada que ver Miss Dior se la come en potencia totalmente y el aroma no termina de ser exactamente igual por eso que os comento de que este es mucho más seco y este es mucho más dulce sin embargo como os voy a decir siempre que os hable de algo de esto es no sólo es muy complicado calcar una fragancia tal cual no el aroma de una fragancia final el como reinde los parámetros que tiene no sólo tiene que ver con las notas que le hayan puesto tiene que ver con los fijadores tiene que ver con cómo lo hayan mezclado la proporción de los ingredientes es decir es una tarea bastante ardua no soy de las personas que van buscando dupes por la vida no disfruto cada fragancia con lo que es y sí que os podría decir en el futuro muchas veces de oye esta me recuerda esta o esta tiene estas vibras pero eso de que sean clones clones no precisamente por eso así que tampoco quiero crear falsas esperanzas porque me parecería una tontería lo que sí que os puedo decir pues que si disfrutáis de Miss Dior que si os gusta este perfume y os gustaría usar un Miss Dior así más para diario un poquito más económico tal podéis probarla porque tiene esas mismas vibras ya os digo bastante más dulces y para eso podría estar súper bien otra cosa que os quería contar mon Evidence me ha sorprendido mucho del cambio que tiene y es que en invierno no la noté tan dulce como la noto ahora ahora sí que la vainilla está mucho más disparada me parece que vive feliz 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 a más de 30 grados de temperatura lo cual para mí es una mala noticia pero me gusta la vainilla así que se lo perdono y respecto a duración os he comentado que mon Evidence en invierno me llegó a rendir 5 horas ahora no ahora el verano sí que es verdad que acelera mucho más la evolución y eso me queda como en 3-4 horas con una estela bastante más suave o sea es como que va todo acelerado le han puesto el speed pero sin embargo Miss Dior no a Miss Dior en verano le saco sus 8 horas bien y en invierno más o menos no no le noto tanto cambio con las estaciones con esto termino la comparativa de estos dos perfumes pero si conocéis alguno de ellos de los dos o conocéis alguno así parecido y tal contádmelo dejádmelo en los comentarios porque los pienso leer todos y pienso probar todo aquello que me sugeráis porque me encantan probar o sea yo soy una exploradora de perfumerías y espero compartir con todos vosotros todos mis grandes hallazgos y para los que no me conozcáis yo soy Marta esto es SmartyReviews y es la gran familia de locuelos taraos por la perfumería así que si no estás suscrito no sé a qué estás esperando porque aquí vas a encontrar un montón de cosas un montón de historias de anécdotas de trucos de todo lo que tenga que ver con la perfumería así que nos vemos súper pronto aquí hay vídeo todos los martes y viernes a las 3 de la tarde hora española muchísimas gracias por estar aquí aumentando poco a poco esta familia tan chula que estamos creando y un besote súper grande nos vemos muy pronto chao y